Ya Esta mierda ya aprendió Si aprendió ya Bien 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 Ya listo una mierda ya listo Y si y si Me daño Cuál tiene que arreglar Cómo se llama esta mierda A ver Stocks Qué asco Te va a tratar No hay ver en mi línea Mira ese Rubik Feeder Darwin, presentate Ah, ya pasó Ah, yo soy este ¿Quién va a ir, mate? Jorge, habla, pues ¡Ay, quiero! ¡Saborear mi dolor! ¡No! ¡No! Es nuestro mid Con su ward y su tango Así se salen, eh Claro, así, así me gusta ¡No! ¡No! ¿Está grabado desde la parte que grite? Sí, sí, desde la parte que gritaste ¡No! 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 ¿Eres en vivo? ¡No! 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 ¡Ay, i cuando te veo, en mi! 원 tää! ¡Para eše! ¡Fuera mierda! ¿Por qué hoy quiero!? Adiós Sí Se escucha todo lo que tú escuchas ¡Se mato! Pues pasa, se escucha Se escucha la música que pongo en... ¡¿Y? Here we go! Ah, me cago. Si, si, si. Se escucha todo, pues. ¿Cómo escucha la música que yo? Eso si. Cursa. Cursa concha tu madre. Había me matado, bro. Joder. ¿Por qué te maté en Cursa, bro? KFK, bro. Chut madre, nunca. KFK me mató. Si, ahora Phil. Me gana por 300 euros. No te voy a dejar farmear. No, no, no vas a farmear. Ah, no, si sabes farmear. ¡Corre! No te voy a dejar farmear. No, no, no vas a farmear. Ya no farmeas, perro. Yo no más farmeo, bro, bro. Te voy a bajar solo. Ah, hoy voy a jugar a Dendy con Oddworld de Bowler. Así que estoy pro. No va bien, hace rato era Darwin que me ayudes. Me está mandando por atrás. Por la espada. Ahora estoy pro. A ver. No farmeas, ¿por qué? No farmeas. No farmeas. No mueres. Ayúdame, ayúdame. Álzalo, álzalo. Ah, fue. No fue, estoy feiando arriba ya. No fue. Ah, que mierda. Eres un chancho. Pa' que veas. Eres un chancho. Ay, mi Super Rubik no habla. Ni un sucio guard me compra. No farmeas, no, no farmeas. No, tú no farmeas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes, Fursa? No, tú no... Un chancho, madre. Zafo. Ay, el Altimage se está armando, matándome. Qué so... Fue de la mierda. ¿Quién llega primero? ¿El esto o mi esto? Llego al primero. Que es un guarden y un... Two masts on this brigantine. Don't get moving. Dance all the night. I wanna fuck. No va. Ah. Let's move in. Dance all the night. Ah, bueno, la experiencia. Eso buscaba. Obviamente. Let's move in. Dance all the night. Night, 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 night. Ahora, Fursa, no puedes conmigo. Yo tengo a World of War. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes conmigo. No puedes. No puedes. No tienes nada, ese Fursa. Por eso, no más. No hay nadie en mi línea. No puedes. ¿Qué pasó? Yo ahora sí... Ya tengo mis manos. ¿Pero se lo escucha? Si, si, si. Se escucha, se escucha. Se escucha ahora. ¿Quién va a ser cuatro? Quién es, quién es, quién es, quién es. Quién es, quién es, quién es, quién es. Tini, cuatro. Tini, cuatro. Tini, cuatro es ganar, wego. A ver. Con un cinco. Nosotros tenemos cuatro. Necesito al RUBIK acá. RUBIK, ven acá por favor. Tu ponte atrás, tu cuidame Rubik, si ves que me hace mucho daño No está farmeando el anti-mash, ten cuidado, van a ir a por ti creo La zafa, ven ven ven, que se puche a la línea, tendrá que salir el anti-mash Sigue, sigue, sigue Vamos a darle. es que el rey es el no no se muere que como muero como de tu te mueres por huevon no yo no valgo nada en este Dota tu vales que tal ya sabes su verdad le damos mango dame una clarity me la gasté cagada me quita todo el mana la cena que me hice mira a ti nomas te pegan no me hacen nada no tienes mana osea no importa sacate puta madre puta de mierda vamos a Shrine entonces sacate ah la mía sal sal vamos a Shrine vamos a Shrine vamos no ya no me ganqué que no me ganqué oh es verdad la anterior vez la anterior vez osea que botella no me acuerdo donde se fue la botella osea yo compre botella y desapareció toda la partida le escondieron se la robaron se la robaron se la robaron que son espera el problema ya no me gané si se la robaron nada sí muchas imas Gracias.